El día de hoy quiero mostrarte mi sensibilidad, ya que después de la actualización tuve que mover algunas configuraciones que dejaron de funcionar correctamente y tuve que modificarlos para hallar otra vez mi configuración perfecta. He leído muchos comentarios donde dicen que están teniendo problemas con la sensibilidad, muy probablemente sea por la actualización. Hay que aclarar que esto solo sucede en algunos dispositivos y en algunas otras la sensibilidad no cambia en nada. La falta de precisión en tu puntería se debe a la sensibilidad y si sientes que tu movilidad está demasiado descontrolado, solo debes tratar de modificar la sensibilidad, ya que de ello depende todo eso. Es importante saber que la sensibilidad es la parte fundamental para mejorar tu puntería y movilidad. Así que hoy te mostraré la sensibilidad que yo uso y puede llegar a servir para algunos. Comencemos cracks. Como ya sabes, la opción que a mí me parece mejor en el modo de rotación es aceleración de velocidad, para que mis movimientos sean mucho más rápidos, sin ocupar tanto espacio para el deslizamiento del dedo. Pero esto es opcional y puede que a ti no te funcione igual. Valor de aceleración lo tengo en 175. Quiero que prestes atención en esta opción. Asegúrate de que no lo tengas activado. Vincular la sensibilidad con la resolución. Si activas esto, tu sensibilidad cambia totalmente dependiendo de tu dispositivo. Y adaptarse a una sensibilidad nueva no es fácil. Por eso no te recomiendo activarla. Sensibilidad estándar lo tengo en 140. Esta es la sensibilidad de la cámara en primera persona. Punto rojo sensibilidad holográfica lo tengo en 95. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 72. Sensibilidad de mira de la precisión. Lo tengo en 69. Esto es del francotirador. Sensibilidad de la cámara en tercera persona. Lo tengo en 117. Es importante configurar muy bien esta opción, porque esto es el encargado de los giros de la cámara. Sensibilidad de giro vertical. Lo tengo en 117. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad estándar lo tengo en 100. Lo tengo en 100. Que es la de primera persona. Punto rojo sensibilidad holográfica. Lo tengo en 80. Sensibilidad de apuntado. Lo tengo en 80. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión. Que es del sniper. Lo tengo en 95. Sensibilidad de cámara en tercera persona. Lo tengo en 80. Recuerda configurar bien esta sensibilidad, ya que es el encargado de la precisión al disparar de cadera. Y es muy importante no colocar cualquier cantidad ya que puede afectarte seriamente en un enfrentamiento a corta distancia. Y también la sensibilidad del giro vertical. Lo tengo en 80. Para los que quieren comenzar a utilizar el giroscopio, les recomiendo usar las cantidades iguales a los que yo tengo. Todo esto es para que el cambio no sea tan brusco y puedas adaptarte poco a poco con facilidad. Si juegas en celular también te dejaré la sensibilidad que uso en celular. La sensibilidad del celular es totalmente diferente al que uso en el iPad. Los valores de cada opción de sensibilidad son más alto. Debido a que el panorama de la pantalla del celular es horizontal. Y por esa razón la sensibilidad del celular es más alta. Aclaro, posiblemente a muchos no les vaya a funcionar mi sensibilidad. Porque recordemos que la sensibilidad depende de cada dispositivo. Pero no descartemos que posiblemente haya alguien con el mismo dispositivo que yo uso. Y puede llegar a servirle. En la descripción del video dejaré los códigos por si quieres probarlas. Muchas gracias por ver el video crack. Y no olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!